¿Están ahí o no están ahí? 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 Entonces manos arriba todo el mundo che, manos arriba dale DJ, sí señor Yeah, yeah, yeah Ahhhh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah... Dos, uno, Tiempo De cualquier manera me parece madre el puto que lo vea No me das en escuela, no me das pelea Tanto que no me hablen no veo lo vea No me das pelea, ya ni que se crea Me habla del quinto como si eso fuera escuela Papi salí a la casa y mira que difícil, da las cosas afuera Tan más difícil que acá adelante, así que no te hagas el contrincante Si solo mantienes con principiantes, no sonás bien en tu propio parlante El que estén adelante, el que escucha al instante cuando ve que este es para no perder adelante Demuestra que tiene la escuela la cual vos no porque sos un arrogante Tanto no vengas de la mierda, yo no se pierda, no hay rechazo Porque vos solamente es un fracasso, que viene a Cumberto y se fue el payaso Rápiaste muy mazo, mazo, muy mazo, mazo Cerrame la ventana, no da rechazo O cerrame la ventana y la puerta que yo te la rompo a los piedrazos Dice que nada a la mitad de lo que yo doy en toda la rima Y de mí le doy lo que yo logro soltar, lo que este todo nunca se imagina Sin una molestilla, no saqué a vos te sale muy de aquí ya Porque no podés decir cosas complejas, solo se asemeja a las sencillas Tanto a la mentira, acá adelante yo Papi quisiera decir que no era vos interesante Dice que me dura una milanesa, por lo menos lo admite Y no hay una peli en su cabeza ¡Espas! ¡Espas! ¡Está bonito, Sone! ¡Espas! 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 Permite que ahora ya me raye Que le por New York me llaman papi Para ser una leyenda urbana no hay que echarle ganas, hay que sonar más potente Tú porque sueltes los gritos en plan rapidito no me suenas elocuente No eres la leyenda urbana, lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente Va de calmalón, pero calmalón, nunca fa el balón Por acá faro y te lo saco todo flama Yo soy Durán en las cachas del Bronx Fana Estoy empezando 35 con el lockout Tengo el show en stockout Eres un desgraciado Soy una leyenda urbana y ya lo he demostrao ¡Yembo! Yeah, yeah ¡Voy a sufrir de migraña por su rima de El Niño Torres! Espero que el cariño borre Llego para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña Y si ves que llegó esta España, este niño corre ¡Corre, corre, corre! Mira, hardcore, más o menos, no te gusto, ahí te va otra mejor Decías que en Neymar te comparabas con el jugador Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor ¡Yembo! ¿Cuántas más quieren? ¡No! Así que mira, es mi lo que prefieres ¡No! Miren, Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España ¡Oh! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descansos y lo estoy prendiendo en fuego ¡Oh! Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mi hermano, cuando gustes Te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters ¡No! Para que aprendas un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió el marito Caigo como meteorito Aquí no es delito Aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Yembo! ¡Yembo! Súbele, 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 súbele Ponte a bailar, ponte a bailar Ok, 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 yes, 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 yes Dice que me gana y no lo hace genial Ahora por esa virtual Me voy a la internacional Y tú en tu casa Mientras que yo estoy sintiendo el calor dominical Ay, qué mal, ay, qué mal Este rapero me suena muy mal Ay, qué mal, ay, qué mal Este rapero me suena muy mal Paso por la gente porque hoy voy a hacer una colecta bien general ¡Sí! ¡Cómprate un estilo original! ¡A la mierda, turro! ¿Sabes qué? Tengo actitud Tengo el flow más, hijo de Poo Me voy pa' la Inter de Red Bull Me voy pa' la Inter de Red Bull Pero estoy último en la FMS Perú Porque está siendo el peor Soy mejor que tú ¿Te quedó claro? Este rapero dice que me gana Pero a mí me parece raro Lloro contigo, es un descaro Lloro contigo, es un descaro Tú eres nuevo y veo un pueblo viejo Me parece raro Yo el principal y tú el relevo Yo no soy nuevo Tengo vieja la cara y viejo los huevos Yo no soy nuevo, maldito malo Pero empecé antes de que tú empezaras a recibir regalos Última, última, última Pregúntale a todos, me vieron, me dio un chibolo Cuando tenía mi cerquillo para la frente como un mongolo Me vieron desde chibolo Y no tenía un Juanito Me hice famoso solo ¡Ya! Tres, dos, uno. Mira cómo te hundo porque soy de ley. Mira cómo te hundo porque soy el triple seis. Tiene calaveras. ¿Acaso no lo veis? Tu camiseta ha cogido complejo de Sandro Rey. Soy que ya te voy a confundir cada vez que te pides, 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 pides. Te lamento como pides, 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 pides. Ya te arremeto. Ok, eso no lo habéis visto. Desde luego, mon coro. Yo también tengo trucos nuevos, pero los aprendo solo. Yo! Claro que yo quedo, rego, soy el número cuatro, en la tarde de este juego. Las compaste, se llamaste Memo Acaba la primaria del máster, hablamos luego ¡Vamos! Mira como yo le pongo Mira como yo le voy a poner, mira como grita todo el mundo Es que esto es el número uno Le gritan como a todos, lo hace como ninguno ¡Bien, Memo! Es lo que dijiste, además de ser un error Te voy a decir que tú no tienes nada de hip hop carcor Me está hablando de la marihuana, oye perdedor Mira tu nariz y dime, ¿qué droga es peor? Así que, ¿qué decirlo? No tiene flow, no va a ser estricto Oye, no seas tan bobo Claro que te tiraron porque eres mía califa Y te la meten entre todos Y yo lo hago tranquilo, me quieren rapear Y esto va a ser el tiro que me está hablando de mi compañero Cuando rapea, yo puedo pararme para donde sea Y eso mira, se lo voy a dejar claro Teorema y Calcia siempre fueron mi hermano Y hasta el final nos juntamos Inver dejó de ser bueno y los pendejos lo cambiaron ¿Cómo es? ¿Sí o no, mi bro? Dilo ahora o no Cambiaste al Inver, maldito idiota Cambiaste a Inver por force Cambiaste una rata por otra Así que tranquilo Última Vengo para matarlo y esto lo aniquilo Oye, menor, te perdono Porque ahora ya sabes quién es el real heredero al trono ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! El rey acostumbra mover los peones Principiantes, delirantes y campeones Tu rima tuvieron varios errores Yo no pienso qué voy a hacer Yo soy de los mejores ¡Qué controles liricales! Típica rima, cínica, clínica, lírica ¡Dale! No sabe qué sabe No sabe quién tiene las claves Y, orgulloso de cercana ¡Dale! Baca un poco Baja la mecha Este es muy topo Traeme a mecha No culpo al indio Tampoco flecha Te golpeo con izquierda Con de Na, 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 na No la remato Alejandro André, loco Dígame bestia del hardcore Yo soy el gordo Que iba a jugar al arco Su papi es el que hace El acuerdo con el narco Yo pintando con el narco El mate en plata Con latas de contrabando El clan sabe Por eso está bailando Vos no lo haces Porque no entendés El mambo Mambo Pando Leche en tu cara Puta rara Pam, bro No te cuesta puta Que es muy rara Temblando Nacho la festejón También casó El mambo Pando 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 ¡Gracias!